El punto máximo se puede alcanzar en febrero, pero ¿cómo está la situación? Pues en este momento le vamos a presentar a usted ya una conversación que sostendremos a quien le quiero dar la bienvenida a Celia Esquivel. Ustedes la pueden ubicar ahí a través de las diferentes redes sociales en donde aparece como Chapina en China, en Facebook, Instagram, en Twitter y también página web Chapina en China. Y vamos a conversar con ella entonces, ya que ella precisamente reside en la ciudad de Wuhan. Celia, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás? Buenas noches desde Wuhan. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder compartir con ustedes. Estoy muy bien. Gracias. Buenas noches. Nos dices precisamente qué hora es allá. Acá son las 9 de la noche con 5 minutos. Imagínense ustedes la diferencia de tiempo y es que Celia en Guatemala son las 7 de la mañana con 5 minutos. Nos llama mucho la atención y qué bueno de verdad tenerte por allá para poder entablar contigo esta conversación y saber de verdad de manera directa de parte tuya cómo está esta situación, esta alarma que se ha encendido a nivel mundial desde la ciudad de Wuhan. Pero antes de conversar de ello, ¿hace cuánto estás tú allá en China? Tengo 9 años, ya más de 9 años residiendo en China y la mayoría del tiempo en Wuhan. ¿Y por qué te fuiste para China? Porque en el año 2010 contraje matrimonio con un chino que específicamente es de Wuhan, mi esposo Caimín y desde entonces radicamos aquí. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias Celia por esos datos. Tú en este momento pues ya conoces más acerca de la situación, acerca del coronavirus. Ya te has dado cuenta pues cómo es que se han encendido las alarmas a nivel mundial. Pero estando tú precisamente en el punto medular, ¿cómo es que te enteras tú de toda esta situación del coronavirus? Bueno, pues todo empezó cuando en las noticias se empezaba a hablar sobre un virus desconocido, pero había desconocimiento si se podía transmitir entre las personas. Entonces en ese momento no le prestamos mucha atención en general a la población pues, pero fue hasta el 20 de enero cuando un científico médico renombrado en China confirmó que la enfermedad se podía transmitir de persona a persona y se mostró más importancia a la cantidad de casos que se mostraban. Entonces ya se empezó como más a alarmar la población. Yo creo que fue, es muy importante mencionar el día 23 de enero, es crucial en toda esta emergencia epidemiológica porque fue el 23 de enero en donde el gobierno decidió aislar por completo a la ciudad de Wuhan del resto de China y entonces toda la ciudad completa está en cuarentena. Estamos hablando de una ciudad de 11 millones de habitantes. Fue entonces cuando definitivamente todos caímos en la cuenta en que nos sentimos por un caso serio de contagio por un virus, ¿no? ¿Cuáles fueron tus impresiones? ¿Qué sentiste tú cuando entonces empieza a llegar toda esta noticia? Y como tú dices, un 23 de enero, un día que parecía normal, pero entonces se empiezan a aislar todos estos casos de coronavirus. ¿Qué sentiste tú en ese momento, Celia? La verdad es que me sorprendí muchísimo. Tal vez para algunas personas fuese normal que sintiera pánico, miedo. La verdad es que no sentí esto, sino fue más que todo sorpresa porque me parecía que como que si se trata de una película, ¿no? Recibo mensaje, una noticia en la madrugada de alguien que me está informando, mira, están cerrando la ciudad de Wuhan, cerraron el aeropuerto, cerraron las estaciones de tren. Y entonces yo pienso, eso no puede ser posible. Wuhan es una de las 10 ciudades más grandes de China, 11 millones de habitantes. ¿Cómo puede ser posible que cierren el aeropuerto, que cierren las estaciones de tren? O sea, yo no me lo podía creer. Pero ya fue cuando nos despertamos en la mañana que revisamos las noticias y conversamos con amigos, familiares y nos dimos cuenta que no, que sí era real, pues que el gobierno estaba aislando por completo la ciudad. De todos modos, yo seguía sorprendida y hasta la fecha me sorprende el hecho de que el gobierno no tome una medida de esa magnitud, porque no es cualquier cosa que puede ser tan drástico en tomar decisiones así para proteger al resto del país, ¿verdad? Que se siga propagando el contagio. Por supuesto. Y esta reacción es parte también de ese plan de contingencia que era necesario tomar en el momento. ¿Qué estabas haciendo tú cuando te enteras de todo esto? Bueno, pues tengo un bebé de 11 meses, entonces en la mañana me desperté y le empecé a preparar el desayuno. Estaba yo preparando el desayuno para él y arreglando sus cositas. Cuando fue que yo recibí un mensaje de texto en mi teléfono, en donde decía que ya no sabía que había cerrado el aeropuerto y las estaciones de tren, ¿no? Pues el mensaje decía que desde las 10 de la mañana de ese mismo día se iba a paralizar hasta nuevo aviso todo el transporte público local. Entonces yo me sorprendí muchísimo más, ¿no? Eso quiere decir que los buses, taxis, el metro, los ferries, todo el transporte local público no iba a estar prestando servicio. Entonces, ¿eso qué significa para una ciudad tan grande, verdad? Claro. Es una situación paralizada. Claro, pero en un contexto en donde, de acuerdo, se paraliza toda la actividad debido a este tema, pero no era solo tú en este caso. Estamos hablando de tu bebé, que también eso genera bastante tensión. ¿Cómo proteger a tu hijo? ¿Qué hiciste? Bueno, pues la verdad es que no puedo hacer nada, no me queda nada más que hacer, más que seguir las indicaciones que nos recibimos de parte del gobierno y esperar que la situación vaya mejorando. Tal vez uno como yo, en mi caso como madre, me sentí un poco, pues tal vez sin la capacidad de prestarle la protección que yo hubiese querido, pero es algo que se nos va de las manos. No lo podemos controlar, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las recomendaciones del gobierno en ese momento? Utilizar mascarilla, indispensable, también lavarse las manos con mucha frecuencia. De hecho, tengo ya lastimada la piel por lavármelas demasiado. Estamos en invierno, también el clima está un poco reseco. Evitar conglomeraciones, limpiar la casa con frecuencia, ventilar el hogar también, consumir alimentos calientes, básicamente estos. Claro, y ya entonces empiezas tú a percibir el daño, entonces, en tu piel, la resequedad por las medidas de higiene que se han tenido que tomar. ¿Cómo está la salud de tu bebé, de tu esposo, de tu familia? Pues, gracias a Dios, contamos con la suerte de que, a pesar, porque me acabo de enterar hace aproximadamente dos días, que resido del foco de contagio, que es un mercado de maízcos en Wuhan, resido a pocos cuatro kilómetros de distancia. A pesar de residir tan cerca del foco de contagio, gracias a Dios nos encontramos bien, estamos saludables, y pues, en nuestros hogares, esperando que la situación vaya mejorando. Hablando entonces de este foco de contagio, específicamente, ¿qué lugar es? ¿Es un terreno...? No, se trata de un mercado de mariscos, en Guanán, pero en este mercado, pues, se comenta de que además venden, vendían, porque está clausurado, vendían animales silvestres para consumo humano. Entonces, existen las sospechas, rumores de que es probable que tal vez de acá haya iniciado el contagio, pero sobre específicamente de qué tipo de animal o específicamente de dónde inició el contacto, no hemos tenido información, solamente la notificación oficial es de que proviene del mercado Guananda, acá de Wuhan. Y, Celia, estando tú a tan solo cuatro kilómetros de este foco de contaminación, como ya nos indicas, ¿hay alguna medida que se esté tomando porque el mismo viento podría ayudar a propagar esta situación? Pues, donde yo resido, no he notado como algunas medidas distintas al resto de la ciudad, porque hemos conversado con familiares y amigos. No sé si las personas que en sí son vecinas de dicho mercado tal vez tienen algunas medidas más estrictas, pero por lo menos en donde yo resido, he notado el condominio en donde yo vivo, algunas puertas fueron cerradas con candado, no se puede salir. Por ejemplo, la que yo regularmente utilizo está cerrada. Digamos que si en el condominio hay 10 puertas, por ejemplo, se cierran aproximadamente 8 o 7 puertas para controlar en primer lugar quienes entran y salen y en segundo lugar para tomar la temperatura de las personas que ingresan. Básicamente, esas son las medidas en general que se están utilizando en la ciudad, ¿verdad? ¿Tienes familia aquí en Guatemala? Sí, mi familia es de Jutiapa. ¿Y qué te mencionaron al momento que se desata toda esta situación? Bueno, ellos entraron en mucho pánico, incluso más que yo, tal vez porque los medios a veces muestran otras áreas que yo no estoy viviendo, pues me dicen, he visto videos, he visto esto, esto, y yo les digo, pero yo estoy acá y yo no he visto nada de lo que ustedes me mencionan, entonces no tienen que temer nada porque estamos bien, pero yo creo que tal vez ahorita están un poco más tranquilos porque nos ven que estamos bien, pues. ¿Y de guatemaltecos que residan cerca de donde tú estás, ahí en Wuhan? En la ciudad de Wuhan soy la única guatemalteca, pero en el resto del país, en otras áreas, sí hay guatemaltecos. Creo que tal vez el que está más cerca está en la provincia de Hunan, en una ciudad que se llama Xinyang, yo creo, pero tal vez estamos a unas dos o tres horas, en dos horas tal vez entre en bala aproximadamente, yo creo. ¿Y han estado en comunicación? Sí, tenemos un grupo como el de los grupos de WhatsApp aproximadamente, similar a los de WhatsApp, y ahí estamos los, se llama el grupo, se llama Chapines en China, ahí estamos los Chapines que recibimos en China, siempre que encontramos a un Chapín lo incluimos en el grupo y hemos mantenido pues una comunicación bastante frecuente. Qué oportuno, porque esto colabora también a que dentro de los Chapines que están allá en China, en tierras lejanas, pues puedan estarse apoyando y sobre todo también poder traer estas noticias a los familiares que se quedan acá en Guatemala. Guatemala, hablemos directamente de las novedades que se generan en este momento en China. Lo último que tú has sabido en este día, en esta jornada, que ya casi está por terminar allá contigo. Bueno, pues lo último, y yo pienso que una de las mejores noticias entre esta emergencia es el hecho de saber que el hospital Hoshensan fue completado el día de ayer y el día de hoy ya entró en operación. Es un hospital, como ya se mencionaba en la nota previa, es bastante grande, específicamente para atender a los afectados del coronavirus. Yo pienso que esta es una noticia que nos cae muy bien a los habitantes de Wuhan, lo vemos con mucho positivismo y esperamos que esto también ayude a que la situación vaya mejorando y se le dé la debida atención a las personas infectadas. Claro, muy oportuno. ¿Notaste en este transcurso de días algún hermetismo por parte de la población en China? Hermetismo. Yo creo que es muy difícil con el Internet poder contener algún tipo de hermetismo. Ahora el Internet nos permite una facilidad de comunicación impresionante. En un momento a otro se recibe una noticia y de esa misma manera se va trasladando y propagando rápidamente. Entonces, aunque quisiese haber un poco de hermetismo, yo creo que es difícil de controlar. La información fluye bastante. ¿Podríamos hablar entonces que ya en estos días se están reanudando todas las actividades normales? Bueno, no. La situación de esta emergencia de salud coincidió con el Año Nuevo Chino. Las vacaciones de Año Nuevo Chino estaban destinadas para ser del 24 al 31 de enero, pero debido a la situación en la que nos encontramos, el gobierno lo atrasó hasta el 10 de febrero a nivel nacional y en Wuhan, en la provincia de Hubei, que es la más afectada, pues entonces lo atrasó hasta el 13 de febrero. Por el momento no se reanudarán labores y si en dado caso alguna empresa, fábrica o alguna institución quiera hacerlo, pues podría ser... ¿Multada? Tal vez el castigo de parte del gobierno, sí. Claro, muy importante esto. ¿Quiere decir que continúa entonces la restricción de movilidad y actividades allá en Wuhan? Sí, de hecho ahora se supone, se rumorea, se dice de que estamos en el pico de la contaminación, de la cima de contagio. Entonces, en estos días yo creo que no nos queda más que esperar que pase este pico de contagio para ver que la situación vaya mejorando y se vaya disminuyendo la cantidad de personas contagiadas. Celia, antes de hablar esta conversación contigo, pues teníamos una nota en donde se daba a conocer que justo en el mes de febrero se esperaba llegar al punto más álgido del coronavirus. ¿Qué opinas tú respecto a esto, sobre todo estando en este punto tan importante en China, específicamente en Wuhan? Sí, yo creo que, bueno, lo dicen las personas que se encargan de controlar esta situación. Como les mencionaba, hay un doctor que se llama Nan Sanjong, que es un doctor muy de renombre, científico en China. Él mismo nos ha indicado de que en estos días estamos en el pico más alto de los contagios. Entonces, con el hecho de que la ciudad esté aislada, se espera que esto contenga el virus en esta área específica y en las semanas próximas se vaya disminuyendo la cantidad de contagios. Claro, bueno, Celia, entonces ahora ya para terminar esta conversación, agradeciéndote, por supuesto, haber tomado nuestra llamada. Noticiete va a entablar nuevamente conversación contigo. Gracias por este apoyo. Y es que realmente es muy importante poder tener este tipo de conversación con una guatemalteca y que está en el punto en donde se ha detectado toda esta situación acerca del coronavirus. ¿Qué mensaje podrías darle tú a todas las personas que te estamos observando en este momento desde el otro lado del mundo con esta gran preocupación acerca de todo lo que se ha escuchado sobre el coronavirus? Bueno, en primer lugar, mientras en Guatemala no se sepa de algún tipo de contagio o sospecha, no hay nada que temer. Y en segundo caso, pues, llegar a suceder. Primero Dios que no sea así, pues, nada más tomar las medidas de prevención que serán tener mayor bien, utilizar mascarilla, lavarse las manos con frecuencia. Pero espero que esto no llegue a suceder, sino que se quede solamente en palabras. Y nada, pues, deseo que los guatemaltecos tengan mucha salud y que puedan evitar que esta enfermedad llegue a Guatemala con las medidas que las autoridades están tomando. Pues, enhorabuena. Es muy edificante verte con tanto bienestar, con tanto positivismo, tomando muy bien las recomendaciones de las autoridades. Enviamos también, por supuesto, a todos los guatemaltecos que están allá en China un caluroso saludo, pero en especial a ti, a tu hijo, por supuesto, a tu hermosa familia, a tu esposo, que todo vaya muy bien. Y, por supuesto, van a seguir las oraciones de todos los guatemaltecos con ustedes para que todo siga con bien y esto se logre controlar al máximo. Celia, muchas gracias de verdad por tomar nuestra llamada. Ya que nos indicas que esta hora es propicia para poder entablar comunicación contigo, pues, más adelante lo haremos nuevamente para continuar, entonces, abordando este importante tema. Por ahora, te agradecemos mucho habernos atendido y poder sostener esta interesante conversación contigo. Un fuerte abrazo para ti y para todos allá en China. Y recuerden, amigos, que la pueden encontrar, por supuesto, en Chapina en China. Ella está en Facebook, en Instagram, en Twitter, también una página web, Chapina en China, en donde podemos conocer más acerca de toda la experiencia que tiene ya Celia Esquivel allá directamente en la ciudad de Wuhan. Celia, hasta pronto. Muchas gracias. Feliz día. Adiós. 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 Adiós.